Hola, me llamo Marcos Chiellini, soy el 22 de Javier, y soy el de Firenze. Para la gente que no ha podido entender, significa que no ha podido tener la matriz de educación que yo. Os lo traduiré al catalán. Soy Marcos Chiellini, tengo 22 años y soy un noble de Florencia. En pocos meses haré los 23 años. Soy un hombre alto, fuerte y, según las mujeres de mi ciudad, muy atractivo. Mi pelo es dorado, corto pero bonito. Tengo unos ojos tricolores, especiales de la nobleza florentina. Mi nariz y mi boca es pequeña pero bonita. Tengo unas anchas espaldas y una pequeña barriga pero con gran cantidad de alimentos. Las extremidades son muy fibradas y musculadas. Estoy muy orgulloso de mi cuerpo. Estoy muy inteligente, como hago cosas y cosas y ideas. Estoy muy inteligente, como matro de mi esposa y mi hijo, por amor y por ganar más poder en mi ciudad. Estoy muy inteligente, como quiero todo el poder de mi ciudad. Estoy muy inteligente, como quiero todo el poder de mi ciudad. Estoy muy inteligente, porque me trato a los servidores de mi ciudad menos que me. Pero me comprobaré a mis padres. Estoy muy inteligente, como lleno en mi amor y por gracia. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso, así que me quiero sales y me疼� al poder de mi ciudad. Estoy muy orgulloso pour llegar a la familia poder de mi ciudad. Estoy muy orgulloso, así que me contrato a otra persona para matar a mis padres de mi esposa. Pero estoy muy orgulloso, así que me I killed with my hands the boyfriend of my wife. I'm literate, as my parents paid a teacher that explained me things that were a must. El día para mí comienza muy aviat, más exactamente cuando surge el sol. En aquel momento, los mis hermanos me tienen preparada en la gallera de agua. Posteriormente, me vestan. Después, me dispongo a comer con mis padres. Un buen embotido de los comerciantes del Vortán. Y un buen pa de nuestros agricultos. Después, como todos los matins a la semana, voy con mi padre a debatir temas políticos al Parlamento de Florencia, donde nos encontramos con otras familias importantes de nobles. Al migdia, dino un por rostido. Después de haber dinado, me voy a dormir. Al despertarme, agafo el meu caball y los mis gossos y voy al bosque, donde encuentro mis amigos nobles. Entonces, vamos de casa. Normalmente, vamos a caer unos tres cerebros. Pero, al final, junto con el meu cerebro, llevamos un pez hacia casa, donde la guionera nos los rosteos. Y aquella noche, vamos a dormir. Me estar en mayo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!